¡Abra la puerta, que hace muchísimo calor! ¿Cómo se piden las cosas? Por internet. No sé para qué me dices eso. ¡Abra la puerta! No, mejor no, doña, porque luego se mete el placuache y no vaya a ser que se ande llevando cosas de valor. Ay, por Dios, ¿tú qué puedes tener de valor? Más que esas chanclas de plástico, claro. Y todos los discos de Valentina Elizárraga. Elizalde. Que en paz descanse. Bueno. Y además sus aretes de valor que agarré y no le regresó. ¿Cómo que mis aretes de...? Ya sé, no, Jare. Ya sé. Ya lo sé. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, mi baby? ¿Seguimos buscando pruebas para comprobar si la tierra es plana? Te estás burlando, pero somos víctimas del engaño más grande del siglo, tonta. Ácido fólico. Es que me faltó tomar ácido fólico cuando lo tuve. Sí. ¿Y entonces qué haces, Bobby? Hablando con Majo de que si tenemos un hijo, ¿cómo le vamos a poner? Pues tendría que ponerle varias veces al día en varias posiciones porque luego es bien difícil que pegue el chamaco. ¿Qué cochina eres de nombre, Shanty? De nombre. Ay, o sea, yo hablando de bebés, qué heavy. O sea, se ve que van súper serio y todo, ¿eh? O sea... O sea, no vamos tan serio. O sea, ella me dice esas cosas y yo de repente le digo, pues la tierra es plana y luego se la olvida y ya no hablamos del tema. ¿Cómo que no hablan del tema? Hijo, no seas egoísta. No todo tiene que ser en la vida como tú quieres. Tienes razón. Debería de pensar qué es lo que quiere Majo, ¿verdad? No. Deberías pensar qué es lo que queremos nosotros. Exactamente. Imagínate esa unión con los treviño, treviño más treviño. Eso sí nos saca de ser pobres. Casarme yo, mamá. ¿Obvio? No seas mamón. Como yo creo que en unos dos o diez años, por ahí, más o menos. Ay, mi mamí, si también ya estás más para allá que para acá. No te hagas mucho del rogar porque tampoco es así como que tengas una fila de gente esperando a casarse contigo, ¿eh? Tienes toda la razón. Como cuando tú te querías casar conmigo, ¿verdad, Shanty, bebé? Quería, ya no. Ah, pero sí querías. Mucho. A ver, Bobby, ¿no quieres volver a tu vieja vida nice? Comprar ropa que no sea de la paca, usar lociones que no te quemen la piel, güey. ¿Ir a restaurantes que no tengas manteles de plástico? Tienen razón. Voy a hablarle a mis suegros y les voy a decir que me inviten a comer a un restaurante delicioso y muy caro y le voy a pedir la mano de Majo. A ver, a ver, no seas menso. Tráetelos para acá. ¿Para qué gastas lo que no tienes? Aquí huele a sobaco y el tlacuache te anda mordiendo los pies todo el tiempo, güey. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Eso es mejor, hijo. Claro. Que vean que ella no puede vivir en un lugar en estas condiciones. Y esa va a ser la razón para que nos saquen de este chiquero. Que venga aquí. Ok, va, mamá. Pero no puede haber nadie en la casa. Nadie. Obvio, tú no. Nadie. ¿Cómo que no? Nadie. ¿Cómo que no? Nadie. ¿Ni tu madre? Nadie. Nadie. ¿Ni tu hermana? Nadie. Nadie. ¿Ni tu hermana? Nadie. No manches, Maribel Guardia en 3D. Y mi lente es que de seguro se los trago el tlacuache ese. Algo debo de estar pagando, de veras. Ay, chiquita. Voy, voy. Adelante. Pepe Nacho, tienes que irte. Esta noche no puedes estar aquí en la casa. Ah, chis, achi, los mariachis. ¿Me estás corriendo de mi propia habitación? Te estoy corriendo, de hecho, de la casa. Bobby le va a pedir la mano a Majo. Oye, esa mamá. Cuando creí que no se podía ser más estúpido, viene Bobby y me demuestra lo contrario, ¿no? Y es por ese tipo de estupideces que tú no eres bienvenido esta noche. Ah, caray, ¿les avergüenza mi presencia o qué? Nos avergüenza tu presencia y también nos avergüenza tú, todo tú. Pues mira, carnala. Están de suerte porque hoy, justamente, este chiquito My Love tiene una cita romántica. Ah, claro. Tienes una cita con tu revista cine novelas. Ja, 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 ja. Tus burlas nada más demuestran la envidia que tiene una persona que se quedará sola y amargada esta noche, mientras que una damisela acá bien, uy, ay, uy, va a disfrutar de este chiquito papá. Y no nada más de esto, sino estas pepenachas. Ay, qué asco. Dios mío, qué desagradable eres. No, hombre, ya me imagino. La chica de tu cita debe estar muy orgida o algo muy mal a la cabeza para querer salir contigo. Perdón, carnala. Perdón. Es que no puedo escuchar de todas esas envidias que salen de tu boca, ¿eh? ¿Envidias de mi boca? Ay, por Dios, ya déjame mentir. Tú no tienes ninguna cita. Aquí todos sabemos que es más fácil que aprendas a leer y a escribir antes de que tengas una cita, por Dios. Eh, ¿cómo? Ah, ah, mira. Mira, llégale, llégale, ¿sí? Que tú, envidias, era mi progresión. Légale, ándale. Llegamos, rápido. No, a ver, a ver, al cine. A ver, al cine. Ándale, ya, llégale. No te quiero ver. Sí, adiós. Ahí está. ¿Qué onda, piernas? ¿Cómo estás, reina? Eh, justamente estaba hablando con mi carnala de que nos vamos a ver hoy, ¿no? Y chance y con esa peinamos la artista. ¿Cómo que no vas a poder? ¿Pero por qué? ¿Cómo que descubriste que mi foto no era la de la mía ahí en el Tinder? Pues sí, 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 es la de Mauricio Ockman, ¿pero qué? Pues es que todo el mundo dice que nos parecemos. Sí, en serio. De hecho, bueno. Bueno, bueno. No, pues de seguro no le gusta el Mauricio Ockman. Chale, harta saldrá la buena. A ver, Bobby. El traje, check. El peinado mamalón, check. Los calzones limpios, check. El aliento, vuelo a doritos, pero pues la neta es que los doritos están chingones. Check. A ver, tú nervioso y yo tranquilo. Pero como yo soy yo y solo estoy yo, pues estoy bien pinche nervioso. Bueno, ni modo. Ay, Roberto, pues buenas noches. Disculpa que hayamos llegado tan tarde. Eh, no se preocupe, yo siempre soy el retrasado. Sí, eso nos han dicho. Ah, este, no, no, perdón. La verdad es que muchísimas gracias por invitarnos a cenar. Y bueno, no, no es porque seamos de Monterrey y seamos medio codos, pero... ¡Papá! Oh, bueno, pero si no pagamos, está muy bien. Si nos ahorramos una lanita. Sí, ¿verdad? Sí. Pase usted, pase usted a sentarse. Oye, pues este, tu casa está un poquito folclórica, como curiosita. Sí, sí, ya sé, pero pues se acuerda de los jeans rotos y deslavados. Ah, sí. Pues es lo mismo con las casas ahorita todas jodidas, están de moda. Ajá, ajá. Sí, sí, está así como, como muy vintage, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí, pero muy, ¿no? Sí, sí. Oye, fíjate, nosotros sí íbamos a ir a la ópera, pero... Sí. Pero qué bueno que Majo nos dijo que nos vinimos para acá porque a mí la pincho, pero no, nomás, no la so... ¡Papá! Sí, la verdad es que Majo y yo queríamos hablar con ustedes. Ay, no me asustes. Mamá, ¿qué es eso que siempre estás dice y dice? Ah, pues sí, pues que no dejes al... Mamá, lo otro. Mamá, lo otro. Ah, ¿lo del útero seco? Mamá. Bubi. Sí, señor y señora Treviño. ¿Sí? Para mí es muy importante ser y pertenecer y pedirles a ustedes... Ya se trabó este güey. Ay, no lo puedo creer. Ay, hola. Hola, señora Garza, ¿cómo está usted? Señor Treviño, señora Treviño. Gracias. Ay, yo no sabía que vinían. ¿Cómo no me dijiste? Ay, qué vergüenza. Por lo menos me hubiera dado una chainada y me hubiera puesto, no sé, ropa menos vieja. No, no es nuevo tu vestido. Bueno, es que como trae la etiqueta colgando, hasta pensé que lo ibas a devolver. Ay, no, no, no. No, 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 no te creas, es una broma. Bromis, bromis. Ay, qué buena broma. Bromis. Ay, siempre fuiste tan simpática. Bueno, mi mamá, y yo vamos a checar lo de unas medicinas, ¿verdad, mamá? Sí, sí. ¿Cuál es medicina? Sí, sí, vamos a checar. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Qué te pasa? Y yo no sabía que la cita era hoy. Sí, sí, sí sabías, estaba anotada en el pizarrón. Ay, ¿yo por qué la voy a hacer caso al pizarrón? Pues yo pensaba que eran uno de esos choros como para convivir, tipo el de... Pues no fumes mientras estás embarazada o algo así. Ah, pues, ¿qué crees? Ya sabes, ya te puedes ir. Órale, vámonos. No seas tonto, soy tu madre. Soy la mejor aliada que tú necesitas para esta noche. Ay, no seas tonta. Yo tengo todo bajo control. ¿Cómo ves? ¿La cena? Bueno, casi todo bajo control. La cena no, pero... A mí no se me olvidó. Escucha. ¡Gaxum! ¿Qué chingado estás haciendo aquí, Tato? Pues tu mamá. Te me encargo 250 tacos y luego me agarro de mesero. Ay, Tato. Buenas. Buenas. Están buenísimos. Ya te... Si tienen un pelo, se lo quitan. Ajá. Ya te puedes retirar. Muchas gracias. Bueno, pueden quedarse, pero por favor, no me interrumpan. Eh, señores. Buenas, buenas. Las tengan y mejor las pasen. Ya llegó por quien lloraba. Traigo a mi cita que es bien candente, aunque le sarda. ¿Qué hubo? No seas mamón y quien chingados es tu cita, güey. Ah, espérame tantito. Guapa. ¡Gua! ¿Mamá? ¡Ah! Suscríbanse al canal de YouTube de Comedy Central. ¿Para qué, chico pasote? Para que sigan viendo nuestros rostros esculturales. Ay, papá.